Música Mencionaron mi bandera Le sacamos el caño No vamos a guerra con quien sea Y no aguantan a precio Ellos no saben con quien tratan Esa movía es barata Le damos palo como piñata Su club es copia y eso los mata Buscan la muerte y no aguantan Cuando sienten mi presencia se espantan Después nos saquen la bandera blanca Aquí los matos sin forzar la garganta Buscan la muerte y no aguantan Cuando sienten mi presencia se espantan Después nos saquen la bandera blanca Aquí los matos sin forzar la garganta Que tu eres la M si la M de marica Esta cubano tragas hable que se cree boricua Si quieres clase de flow y como se parte una pista Dejes de clonar estilo antes este liricista Arcángel en decadencia no tengo fe en tu prosa Activate la demencia no trates calmar las cosas No es lo mismo llamar al diablo que tenerlo en persona Baja para Nicoya y la face se te detona Quieres cantar bonito pa' que la baby lo siga Quieres pa' usted estos cretinos pero no da la liga Oye ley en que se quitió le pasamos por encima Su carrera culmina cuando abusó con la rima Cree que con doble tempo estos pendejos no van a entumir No busques protectos porque los rectos fijos que se van a morir Le tiran a Rafa, le pican la raja y la caja será su fin Pero deje la estafa baja que aquí no hay trampolín Soy el artesano, los cubanos son hermanos Pero estos dos hijos de puta me los comeré temprano Yo soy Tano matando a estos gusanos Estos monos muertos de hambre le daremos su banano Yo soy el tecano, los dejo chintanos No consuman eso que fuman, no tiene de macabro y con hambruna No son talla de ninguno, prini que el nivel lo suba Y me lo estoy follando desde Nicoya hasta Cuba Entre Cuba y Nicoya se torna densa las tensiones No que vas, son mantequilla y escuché sus grabaciones Yo con producciones, premios y muchas ovaciones Tengo más letra y calidad que la mejor de sus canciones Y este es para educar a estos payasos demacrados Que con una es suficiente para dejarlo explotado Mi bandera hace respeto, ustedes a nadie le han ganado Se queda derrotado, eso ya quedó demostrado Buscan la muerte y no aguantan Cuando sienten mi presencia se espantan Después nos saquen la bandera blanca Aquí los mato sin forzar la garganta Buscan la muerte y no aguantan Cuando sienten mi presencia se espantan Después nos saquen la bandera blanca Aquí los mato sin forzar la garganta No se la tiren de balín mencionando a Nicaragua Te espero en el celín un barrilete de managua Con el auto y un par de locos listos pa' la fechoría Tallo musical como quieras porquería Mi respeto para Cuba menos para este mal parido Que vende su identidad con tal de hacer rido Placheando estilo perdiste la calidad Objetivo to' soleto ante mi veracidad Tenacidad y habilidad que poseo el palabra y arcolosidad Piramidal que no te atalle en realidad Querían abusar acá resolvemos breve No venga a alucinar dale tranquilo a seré Ya deja la pega que lo tiene el peyuco Estamos en la juega en esto yo soy el cuco Desde hoy seré tu roco yo que vos me preocupo O te fundimos el fuego ya aquí nadie lo supo Tu carrera en declive contra el mejor que escribe Dale ve rezando que no hay nadie quien te libre Alto calibre la garra del tigre Novatos no tan aptos para estos killers Soy el dealer de la droga auditiva Magistral de cautiva Diva cibernético no me motivan Su flow es sintético No gasten pilas Buscan la muerte y no aguantan Cuando sienten mi presencia se espantan Después nos saquen la bandera blanca Aquí los matos sin forzar la garganta Buscan la muerte y no aguantan Cuando sienten mi presencia se espantan Después nos saquen la bandera blanca Aquí los matos sin forzar la garganta Y esta no es una guerra entre dos banderas Simplemente hay que respetar Y aquí yo soy uno de los pioneros que defienden la bandera hasta la muerte Platinum Record, la compañía que más produce Yo soy Joseph, el artesano La maldita pesadilla del género Con el rey guard Respeten Ahí viene la pauta Flow Nica a la red mundial Eso es para ustedes